El piloto barranqueño de BMX Epifanio Vesga se prepara para representar a la ciudad en la primera válida nacional. Nos estamos preparando fuertemente, venimos en pretemporada para iniciar pretemporada con la válida nacional que se realizará en Bogotá a final de mes. La válida se cumplirá los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo. Estos dos meses han sido de muchos sacrificios, de mucha entrega, mucha dedicación, hemos hecho muchos gimnasios, muchas rutas, muchas pasadas en pista, hemos hecho de todo un poquito. Mejorar su nivel deportivo y subirse al podio es lo que Vesga tiene en mente. A los mejores de Colombia y más porque es válida de segundos, son con puntos olímpicos, pero claramente en estos momentos no estamos para eso, pero estamos siempre en las finales o constantemente en semifinales de la máxima categoría que es la élite. Para poder representar a la ciudad, el piloto le ha tocado recurrir a los buenos corazones a través de una rifa, ya que no cuenta con los recursos para el viaje. He estado mal económicamente, pues con ganas de que salga un patrocinador o alguna empresa que quiera colaborarme para poder aspirar a correr en esta válida nacional. Es comunicarse a mi número que es el 300-356-0222 que de todo corazón yo les voy a agradecer. Es un esfuerzo que he venido haciendo desde los ocho años que lleven este deporte, realizándolo diariamente y pues con la esperanza de poder participar en Bogotá. Epifanio Vesga ya entra en la élite de esta disciplina deportiva, tanto departamental como a nivel nacional.